Oros o casos negros Igual que pena de amores Hace tiempo tú me anheló De alegrías y sin sabores Al mirarlos algún día Me decía atrás y llorando No te olvides vida mía De lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Música Pasado mucho tiempo Porque a ver aquellos ojos Me miraron con desprecio Y obviamente si de no Adotar a que desprecio Yo busqué por mi llorar Sorprendí que con el tiempo Mi recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Pero nunca dice adiós Un viejo amor No se olvida ni se aleja 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 Gracias.